A la vanguardia ¿Qué es a la vanguardia? A L V A la... ¿Qué? A la vanguardia A la vanguardia A la vanguardia A la vanguardia Con Víctor Sánchez y Alberto López ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos a la vanguardia Esta vez vamos a hablar de posibles rumores Es cierto que existe el multiverso Hay muchos guiños que nos dicen que algo muy interesante viene Y para esto tenemos una invitadasa de lujo, lujo señores Viri Soto, la directora, CEO, fundadora de un medio prácticamente ruso, noruego por allá Geekly, como se dice en la madre rusa Hola, hola, mucho gusto Yo soy Viri Soto, sí, vengo de un medio noruego 100% de niñas, de girl power Nuestro medio se llama Geekly Y nosotras hablamos de cine, de series, de cómics Porque pues las mujeres también podemos hablar de esto en este medio Y ser fans de todo lo que nos gusta del cine y entretenimiento Así que mucho gusto chicos, ¿cómo están ustedes hoy? Todo chévere, muchas gracias Y en el otro lado también tenemos a un super experto El buen Bok Ustedes ya lo saben, ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo quieren ¿Cómo estás Bok? ¿Qué onda? Pues aquí ya sabes nuevamente Reunidos para ñoñear, para platicar así como dice Viri de lo que nos gusta Por ahí me queda una duda de que su medio es de solo de niñas Porque yo tenía entendido que también había niños Si me equivoco, corrígeme, pero tal vez mi idea estaba errónea acerca de tu medio El 70% de nuestro medio es de niñas y también colaboramos con hombres O sea, los aceptan Los aceptamos en nuestro grupo, se pueden sentar en nuestra mesa Excelente, pero si tienen que vestir de rosa, recuérdenlo Sí, 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 los miércoles de rosa, por favor Perfecto Pues sí, aquí con el gusto de acompañarlos a ustedes dos Qué gusto que Viri, después de tanto estarles rogando y rogando para que se uniera al podcast Por fin nos hizo el honor de estar aquí Sí, una disculpa, los streams roban mucho tiempo Sí No sé si ustedes escucharon una noticia hace poco Que Jamie Fox dijo que viene como electro de nuevo No ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pues fíjate que a mí Jamie Fox me gusta mucho como actor No me gusta su papel como electro Pero me emociona el hecho de que regrese para interpretar a un villano Que estuvo presente en una película, pues de Spider-Man En este caso concreto de The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield Creo que es una película buena, pero no por él Entonces el hecho de tenerlo de vuelta Reinterpretando su papel, que no está 100% confirmado, acaba de aclarar Lo pusieron varios medios, lo hicieron rumor bastante grande, se volvió viral Jamie Fox reposteó por ahí en una historia una noticia de un medio Que no recuerdo cuál fue, si fue Washington Post o uno de estos Luego lo borró, entonces por ahí ya queda la duda de qué maldita se está pasando Por qué Jamie Fox hizo esto Y pues sí nos deja como esa zozobra, ¿no? De qué sigue después de esta noticia Ya que se están reincorporando actores de otras películas Como por ahí tenemos, pues al cuervo, ¿cómo se llama? Batman, este... Michael Keaton A Michael Keaton exactamente Y al de los periódicos, que tampoco me acuerdo cómo se llama Al de los periódicos El goceador Sí, yo creo que la noticia de Jamie Fox regresando Nos abre la puerta a muchas posibilidades Como estamos viendo, se está armando el grupo de los seis siniestros Ya tenemos ahí un buitre, ya tenemos ahí a Morbius Ya tenemos por ahí, este... como que muchos personajes que están escarbando y sacando para armar algo Todavía ni siquiera tenemos la certeza de qué Pero sí me sacó mucho de onda que eligieran a Jamie Fox Si... bueno, que aún no está confirmado como tal Pero los rumores están muy fuertes Y él mismo retuiteó, este... o reposteó una imagen como confirmándolo Entonces, está muy extraño que hayan sacado de una película de Andrew Garfield Donde ese Spider-Man va a salir, no va a salir, va a estar, no va a estar Solamente se van a robar al villano ¿Qué pasa ahí? Muchas preguntas y ninguna respuesta Nada claro Pam, pam, pam Es que, justamente como dices, muchos aman a los seis siniestros Pero, no sé ustedes cómo vean Que podríamos estar viendo todo este apartado de... ¿cómo se llama? Cuando llega Madame Webb Que le pone su prueba y encuentra, justamente, a todos los Spider-Man del Spider-Verse Por ahí podría también estar Como en la película de Miles Morales Pues, justamente, ¿no? Siento que ahorita ya hay una claridad en que si hay un multiverso Ya lo hemos visto, lo hemos confirmado J.K. Simmons cuando hizo su aparición ahora en la última película de Tom Holland O sea, están haciendo un revoltijo de universos con Spider-Man Y eso solamente nos puede indicar que el multiverso existe Pero todavía falta como ir armando esa línea del tiempo para tener la continuidad de qué universos sí se van a conectar y cuáles no Inclusive tenemos un Venom Un Venom que podría incluirse también en todo esto que está aconteciendo Y, pues sí, Miles Morales fue, yo creo que ahorita el principal que nos abrió las puertas para decir Hay un multiverso y los Spider-Man se conectan Ahora hay que ver qué Spider-Man del cine que ya conocemos Si van a entrar y cuáles no Pues es que solo tenemos tres Spider-Mans, ¿no? Creo que todos quieren ver a Tobey Maguire Todos quieren ver a Andrew Garfield, al menos yo sí A mí, personalmente, Tobey Maguire nunca me ha gustado como Spider-Man Y seguramente muchos me van a odiar por eso Pero yo soy el menos fanático de Tobey Maguire A mí... Yo siempre he tenido cierta predilección más por Tom Holland y cómo está haciendo su papel Aunque no lo estén desarrollando de buena manera todavía Creo que es el que ha hecho una mejor interpretación del personaje Dejando de lado los hechos del Sugar Daddy Los Daddy Issues con Iron Man Creo que Tom Holland es el mejor Spider-Man que ha hecho Sin embargo, por cuestiones de nostalgia Sí estaría padre ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield acompañándolo También es importante recalcar que en caso de que sucediera esta reunión en el MCU Le van a dar protagonismo a Tom Holland A menos que quisieran separarlo como en muchas películas Y ya se tendría que desarrollar un Spider-Verse de Sony Que estuviera aconteciendo como en paralelo con los hechos del MCU Sin embargo, creo que ahorita con la situación del COVID-19 Es bastante improbable o no sé cuáles sean los planes de Marvel y de Disney En un futuro mediano, largo plazo Ya que todos los estranos se están atrasando Los están dejando de lado No sabemos ya cómo está avanzando la producción de Spider-Man 3 Que se supone, se confirmó que inicia este año Pero pues ya sabemos cuáles son los retos Que tienen que enfrentar los actores Entonces, por ahí habría que ver bien Cómo Marvel, Sony, Disney Están planteándose el efectuar este multiverso también Por ahí ahorita comentaban lo de los seis siniestros Morbius no es uno de los seis siniestros Y nunca ha sido parte de los seis siniestros Pero ahí también entra el revoltijo De cómo están metiendo personajes Va a entrar Carnage Ya hubiéramos visto Carnage Si no hubiera pandemia Ya estaríamos viendo Let There Be Carnage En otro mundo maravilloso Eso me pone bastante triste Porque hace que dos o tres días se hubiera estrenado La película de manera oficial Y ya estaríamos preparándonos para ver a Morbius Sin embargo, pues ya no sucedió Entonces, ahí habrá que ver Seguramente ya nos estarán soltando pistas Ahorita que ya vimos el teaser de WandaVision Que se ve muy bien, se ve muy rara Sin embargo, pues es eso, ¿no? Una visión de Wanda al final de cuentas Lo que nos van a presentar El cómo le afectó la muerte de Vision Y cómo está afrontando ella su realidad Sus pesadillas internas Seguramente ya nos irán dando una pista por ahí De qué sigue en el Spider-Verse En el multiverso En lo que va a venir en Doctor Strange Que particularmente es la película Que más me emociona De las que vienen del MCU Y pues ya veremos cómo empiezan a conectar, ¿no? Va a estar realmente muy interesante No sé si ustedes tengan alguna teoría De qué va a suceder en la serie Qué va a suceder en las películas Pues creo que tocaste un punto muy importante O sea, en estos momentos Justo no se pueden hacer ningún tipo de producción Por lo tanto, creo que están viviendo del chisme Están lanzando Todo eso siempre Estas cosas para que todos estemos ahí Cuestionándonos, preguntándonos Y al final, o sea, no hay nada concreto Entonces, estos rumores que están saliendo Nada más nos están hypeando Pero pues no tienen ni una fecha de grabación Ni se lanza un nuevo título de una película En sí, pues Marvel, como ya dijimos Y Sony se tienen que poner muy de acuerdo Porque ambos tienen a dos Spider-Mans Sería pues para los fans muy padre Que pudieran llegar a algún acuerdo Para que estos universos se unan Y no los estén trabajando como en paralelo Como lo han llevado últimamente También es otro de los personajes Ya que estamos hablando De que hay un regadero de villanos Que se están metiendo También se hablaba de que Daredevil podría regresar Ya que Netflix perdió como los derechos Entonces, no sé A lo mejor ahí también hay otra oportunidad Para que otro personaje se una Y pues podamos hypearnos más Yo solo creo que sí se está trabajando Bastante bien un multiverso O sea, los superhéroes que ahorita quedan Como en esta generación, por así decirlo Todos tienen como algún manejo Como del tiempo-espacio Ahí tenemos a Acto Strange Tenemos a Wanda Tenemos todas las posibilidades De que se hagan viajes en el tiempo O se unan universos Y pues, está sucediendo Solamente todavía no nos dejan claro cómo Además, no te preocupes por Toby Lo más seguro es que no regrese Porque si analizas bien El Spider-Man Into Spider-Verse El Peter Parker que muere Es justamente el de Toby Sí Ya que ves todas sus acciones Sabes que es él Y es quien muere Entonces, no te preocupes Porque él regrese Sí, inclusive son como referencias La escena muy icónica Cuando está con Mary Jane Que hace el flashback del restaurante O sea, como que a ella le dieron un cierre Y además el actor como tal Es como de esos actores que hicieron un papel Y lo odian No sé si ustedes lo sabían O sea, es como de los que No, yo no sé por qué fue Spider-Man O como que ya no está tan conforme Con que solo lo relacionen con ese proyecto Y es muy poco probable Que pudiera regresar Tobey Maguire Pero por otro lado Tenemos a un Andrew Garfield ¿El qué onda? Es que yo sí considero Que es muy importante Que Tobey Maguire Regrese en una Pues aunque sea en modo de flashback Que lo recuerden ahí Como en Into Spider-Verse Que salga en una o dos escenas Y no quiere tener un papel Un poco más Inclinado hacia el protagonismo Pero yo creo que para los fanáticos De Spider-Man O sea, como ustedes Que sí les gustó Toby Y la mayoría también De otras personas Que si te fijas En redes sociales En las votaciones Que hacen Las páginas Que se dedican A este tipo de cuestiones De cómics De cine Todo el mundo pone A Tobey Maguire Como su Spider-Man favorito Yo creo que Sony y Disney Están muy conscientes De este hecho Y sería un error Que si van a reunir A sus personajes Van a hacer una inversión grande Ya tienen planes preparados Ya tienen en la mesa Un montón de guiones Seguramente De propuestas No incluyeran A Tobey Maguire Y creo que pues Con dinero Cualquiera le vuelve A gustar su personaje Aunque digas Que no te gustó Como Daniel Radcliffe Que también llegó A declarar Que él no le gustaba Ser Harry Potter Y que ya quería Hacer otras cosas A final de cuentas Él sigue siendo Harry Potter Él ya lo aceptó Ya se vende como tal Entonces Creo que con Tobey Va a seguir pasando Lo mismo Y en caso de que Si se sucediera Esta reunión Que ya está Más que confirmada Ahora sí Como ya comentamos Ustedes dos Hay que ver La manera En la que se va A llevar a cabo Pero si ya Este Si ya estás invirtiendo Yo creo que Kevin Feige Que es el que se ha hecho La mente maestra Y que sigue siendo La mente maestra Porque pues ya Tiene un puesto Más alto Dentro de Marvel Yo creo que ya Tiene muy considerado El hecho De juntar A los tres Spider-Mans Que conocemos Que queremos ver Y tanto fanart Tanto póster Que ha hecho BuzzLogic Y que está en Instagram Y que nos emociona Ver a los tres Y los tres trajes Aún teniendo Pues como la confirmación De que ya se murió En Into the Spider-Verse Van a hacer un esfuerzo Por traerlo Aunque sea para Dos o tres escenas Y que nos emocione Mínimo verle Pues la tela ¿No? De su traje Que era la más Antirrealista De todas las De los Spider-Mans Porque tenía como Telas sintéticas Hechas De poliuretano Y destructible Pero que al final de cuentas Se destruye con una explosión Exacto Entonces Pues yo creo que Si es muy necesario Que esté Va a estar Seguramente vamos a llorar Aunque a mí no me guste Su personaje Pero pues la nostalgia Vende Y si me va Si me va a provocar Los feels El tenerlo ahí Entonces Pues En diciembre Me parece O en noviembre Sale la serie De WandaVision Y pues vamos a ver Si nos adelantan Un poquito ¿No? Ahí en una Pues escena Post créditos Quizá cuando terminen Todos los capítulos O dentro de los capítulos Sí que ya para eso Entonces Llega noviembre Disney Plus A México Yo espero Poder ver en la comunidad De mi casa Después de tanto delay Después de esa discriminación A los latinos WandaVision Es una serie Que me tiene muy emocionada Hace rato decían Que es como ha manejado Wanda La pérdida de Vision Pero yo creo que más bien Es como la evade Como se mete En su cabeza Y como busca crear Este universo perfecto En el que por fin Pueden ser felices Pueden ser esa pareja Que querían ser Antes de todo Este Infinity War Sus gemelos Sus gemelos Exactamente Siento que es una serie Que va a estar como Que toca como puntos Medio románticos Que va a ser un poquito Inclinado como Al punto de su relación Inclusive Podría creer que tiene Toques como cursis Pero lo cool Va a ser justamente Esta locura Que va a salir en Wanda Pues porque Pues no es real Nada de esto Ni ella Ni Vision Ni sus gemelos Que también Con esta posibilidad También muchos Ya con los X-Men en Fog De Fox en Disney Se abren otras Otras puertas Que todo mundo Quiere ver Como House of M Que todavía Seguramente va a tardar Mucho Pero entonces Ya tenemos Tres arcos Que todos queremos Seguir viendo Que por una parte Pues es el mundo Que ya conocemos De los Avengers Que pasó después De Infinity War Exacto También queremos ver Como van a meter A los X-Men Porque ahorita Todavía es bastante Incierto Sobre todo Después de Pues esta película De The New Mutants Que después de retrasarse Miles de años A final de cuentas No le fue bien Se retrasó Tanto y tanto Y tanto Regrabaron tanto Que terminaron Haciendo una película Llena de Muchos pastiches Que no convencieron Tipo Secret Wars Nos vayan presentando Nos vayan presentando A más y más personajes Y al final Todo llegue a un fin común De tres o cuatro películas En donde ya se enfrenten A un enemigo común Que tampoco sé Quién podría ser Porque son muchos héroes Muchos personajes nuevos Entonces ¿A quién podrían enfrentarse? Tenemos ahí acá Tenemos Galactus Y ahí así como De los más sonados ¿No? Sí Pues a fin de cuentas Justamente como dices De hecho A mí WandaVision Se me hace como Algo muy bonito Que sí puede terminar Hacia House of M Y Lo más bonito Es justamente Lo que estás diciendo Es lo que deberían hacer Como inició La primera parte De este Marvel Universe Ahorita como que Irlo ampliando ¿No? Empezar a soltar Ganchos entre X-Men Entre Spider-Man Entre Avengers Cosas que se vayan hilando Para que No sé Imagina el final De esta serie Que escuches Una simple frase No more mutants Ya wey O sea Si eres friki Si te caes como de Por otra cosa También pueden sobrevivir Sin meter a Toby Y te juro Que los fans Con escuchar la frase De Es mi don Mi maldición Ya con eso A todos nos tienes Con la sonrisa Se acordaron de él Con el traje Aunque sea Si el muchacho No quiere salir Pues por lo menos Que consigan Los derechos Para el traje O el baile O el baile El baile darks Exacto Con soundtrack De My Chemical Romance Increíble soundtrack 10 de 10 Es que si pueden Pueden suplir su ausencia De cierta manera Con una referencia Sin embargo Creo que los fans No quedarían satisfechos O yo no quedaría satisfecho Y reitero Que yo no soy fanático De su personaje Ni de sus películas Más que de la segunda Pero Es que es complicado El hecho de que No lo incluyan Que sea solamente Una referencia Porque es un personaje Con mucho peso Que puede ayudar A vender Inclusive Mucha gente La vería Solo por Por él Aunque salgan decepcionados Porque Tom Holland Se llevaría Pues otra vez El protagónico No Si o sea Es que Hay que ser realistas En caso de que esto suceda Tom Holland Va a ser el centro De la acción Porque es el Spider-Man actual Que inclusive Se rumorea Que va a tener Otras 3 películas O 6 películas Que van a ser 3 como centradas En su madurez Y otras 3 ya centradas En donde ya Como la época De Civil War De los cómics Donde ya es maduro Y está casado Entonces Ahorita Tom Holland Es un actor Que vende mucho Aunque no les guste O sea Tom Holland Ahorita que salió En En el diablo A todas horas Creo que se elevó Mucho como actor Se cotizó todavía más Entonces Va a salir en Uncharted Lo quieren para Una serie también De Link De Zelda Entonces Es un actor Muy buscado Que inclusive Pues ya intentaron Recrear su imagen En el juego De Marvel's Spider-Man Para Playstation 5 Aunque ellos digan Que es para darle Más sentido A la voz Que tiene el personaje Todos sabemos Que es para familiarizarlo Más con Tom Holland Y que esté más Pegado a lo que Estamos viendo Entonces creo que sí Hay que afrontar eso Y que los que nos escuchen Estén conscientes De que Si hay un Spider-Verse En el MCU Tom Holland Va a ser el protagonista Andrew Garfield Y Tobey Maguire Aparecerían Pero solamente Como un soporte Para él Para que siga Teniendo por ahí Un soporte Pues de guión Que ya no está Iron Man También Iron Man Seguramente volverá En algún momento No sabemos Cómo lo va a ser Pero Es imposible Que tampoco También dejen A Robert Downey Jr. Fuera de De un universo Que prácticamente Él construyó Y que la gente Conoce por él Entonces En algún momento Va a regresar Iron Man Eso lo tenemos Por seguro No sabemos cómo Pero seguramente También será muy emocionante El hecho de volverlo A ver con una canción De ACDC Entrando A pelear Contra algún enemigo Pues sí Creo que Las expectativas Hay que mantener Las bajas Porque Pues se retrasó todo No sabemos ya Shang-Chi sale el año Que entra me parece Salen los De The Eternals Y sale la de Black Widow De las tres películas Que se van a estrenar Creo que son de las Que menos hype Me causan Sobre todo Black Widow A mí Black Widow Se me hace una película Extremadamente innecesaria Y dejando de lado Que el personaje Pueda tener muchos fans O no Creo que es una película Que no necesita el MCU Tal vez me equivoque Ya lo sabríamos también Si no existiera El maldito COVID Pero pues habrá que verla Yo sí No me puedo emocionar No hemos tenido Inclusive trailers ¿No? Ya Todo esto Se me la murió Los trailers Que hemos tenido No son tan emocionantes Como por ahí El de The Batman Que a mí Se me hizo super me Con el Soy la venganza A mí sí me gustó El de Dune Tampoco me gustó Que en español Se llama Duna Por cierto Muy creativos Muy bien ¿No te gustó Dune? No me gustó el trailer Se me hizo también Como muy ¿What? Muy X ¿What? Entonces No sé No sé Como que siento Que los trailers Que llegan a lanzar De nuevos proyectos Están trabajando muy Pues no con el tanto hype O quizá no me hypean tanto Porque sé que es algo Que no tengo próximo Bueno sí Todavía cuando Cuando sabías Que ya tenías Una fecha segura Si era como de Ay sí Qué chido Ya va a llegar Morbius Ya viste los carteles De la pared O sea Inclusive todo eso Me llegaba a emocionar Y ahorita Pues como sé que No tenemos algo cierto Por ahí también Me gustaría tocar el tema De cómo ven ustedes La reactivación De los cines Si creen que Que les está afectando Demasiado Y que pudiera De alguna manera Modificar Cómo la gente va al cine O los cines En los próximos dos años Ya que Pues las películas De Batman Se fue hasta 2022 Sí Dune se fue A octubre Entonces Seguramente En caso de que Las productoras Tengan ya algo Más o menos seguro Entre comillas Se van a ir Hasta casi finales Del año A partir de agosto Septiembre Del 2021 ¿Y qué van a hacer Los cines sin estreno? ¿Van a seguir reciclando La de Scooby-Doo? Pues mira Te puedo decir Que de fuente confiable El cine en México Y los cinéfilos Sí han cambiado Mucho sus hábitos De consumo Entonces El cine No está teniendo Visitas En estos momentos Eso es súper Preocupante Para ellos Pero hay de dos O se ponen las pilas Como lo han hecho Con su servicio A la carta Por así decirlo Como con Cinepolis Click O también Modifican sus espacios Porque se los va a comer O sea La pandemia De verdad De verdad Se los va a comer La pandemia Yo creo que Un ejemplo De quien lo ha hecho Muy bien Es Cinemex Les ha costado mucho Cambiaron como su operación A su gente Todo Y se notó Que hubo como una pequeña mejora Sin embargo Ahorita ellos están Apostando por autocinema Que ya tenemos Un autocinema Que está muy bien Posicionado Y todo Pero pues Es parte ¿No? Es parte de encontrar Un camino Porque si no Pues se los va a comer La pandemia No van a tener Pues oportunidad ¿No? Porque la gente realmente Tiene mucho miedo De ir al cine Por más que digan Y por más que estén Invirtiendo en campaña O con influencers Y así O sea Al final de cuentas La realidad es que La gente ahorita No quiere estar En un cuarto cerrado Este Viendo una película O sea ¿Qué? O sea Tienes que gastar en comida En palomitas En desplazarte Y ahora desplazarte Es poner tu vida en riesgo Mejor en ese caso Te quedas en tu casa Este Ves una película Como es lo que tú quieras Ahí Sin ningún Como gasto extra Y pues Es ahí donde Las plataformas de streaming Se están llevando todo Sí Efectivamente Incluso Cinemex también Tuvo su modalidad Que habíamos dicho Creo que en el episodio 1 Que era rentar la sala O sea A partir de 700 pesos Ya podías apartar Una sala para ti Y tu familia Y ya ibas a estar Un poco más seguro Pero aún así Imagínate Que dices Ok Voy a apartarla Para mis 10 familiares Échale las palomitas Todo O sea Ya es un gasto Muy muy inflado Y en lugar de eso Justamente como dice Viri Contrata Cinepolis Click 200 300 pesos No sé en cuánto Este la más nueva Pero ya con eso Estás en la comodidad De tu casa Con unas palomitas De 10 pesos Le pones las salsas Que tú quieras Para aguantar aún más allá De los comerciales De esa media hora De comerciales Que todos odiamos Del cine Que a nosotros No nos sucedía Sí O sea Además estás con tu familia Cómodamente O sea Tiene muchas ventajas Ahí es donde También El cine Como tal Como negocio Se tiene que poner las pilas Porque si lo más fuerte Para ellos Era vender comida Hasta cierto punto Y que lo han intentado Con Uber Eats Y todo Pues al final dices No voy a pedir unas palomitas De 200 pesos Más el viaje En lo que me lo llevan O sea Sí hay O sea Sí es como un foco rojo Para México El cine en México Y para el mundo Porque pues nuestro cine Por lo menos Cinepolis es internacional Que encuentra la manera De volver a recuperar Pues a sus clientes Porque sí está preocupante Y en cambio Pues por ejemplo Netflix Este Amazon HBO Están con todo ahorita Que claro Que ahorita está súper complicado Producir Pero pues Por ejemplo Tenemos una producción De Blumhouse Que se grabó ahorita En pandemia Y ya va a salir O sea Ellos no se detienen Ni con nada Es que por ahí También es difícil Cambiar los hábitos De las personas A que Los lleve solamente A un terreno digital Porque si les pones Algo digital La gente asume Por alguna extraña razón Que va a ser gratis Por ahí pasó Con Mulan Con el reciente estreno De Mulan Que no pudimos nosotros Adquirir de manera oficial En Norteamérica Bueno Sí estamos en Norteamérica Pero me refiero A que en Latinoamérica No tenemos disponible El servicio De Disney Plus Entonces no lo pudimos Bueno yo sí Yo sí la adquirí Por ahí Saludos Disney Yo sí pagué Tus 600 pesos Por tu película Porque los amo Y la vi con VPN Y la vi con VPN Entonces yo sí fui Un usuario feliz De Mulan Pero sabemos que La gente se enojó Se encabronó Porque iba a costar Veintitantos dólares Y pues a final de cuentas Esos veintitantos dólares Es lo que hubieras pagado En una visita promedio Al cine En Estados Unidos O sea No quiere decir Que tú como persona De México Vayas y te gastes 600 pesos Porque el cine En nuestro país Es más barato Mucho más barato Que en otros países Sin embargo Hay que tomar en cuenta Que el precio promedio De una entrada En Estados Unidos Es de 7 a 10 dólares Entonces el hecho De que Disney Le estuviera cobrando A los gringos Veintiún dólares Era porque Era una entrada Al cine De tres personas Sin consumo Que a final de cuentas Era lo que ibas A pagar en una sala Y posteriormente Pues te dicen Ay pero es que ¿Por qué no me la dejan En el servicio? ¿Y por qué lo tengo Que seguir pagando? Pues porque lo único Que pagaste Fue un acceso anticipado Como si estuvieras Yendo al cine Reitero Y si quieres comprar La película Pues tienes que volverla A pagar en digital O sea Pero creo que Ahí el paso Entre verla en el cine Dar tu cuota O lo que te cuesta Ir al cine En ese momento Ya es normal Y después Si quieres invertir En verla No sé En formato físico En Blu-ray Sabes que tienes que Volver a invertirlo ¿No? Pero ahí como te saltas El hecho de ir al cine La gente asume Que desde el inicio La tienes que tener gratis Y pues por eso Es bueno piratearla Y verla en Facebook No lo hagan Eso es súper incorrecto Y eso puede afectar más A las producciones Que vengan Y si las empresas Siguen considerando Lanzarlas Y que Cinepolis Es lo que creo Que pegó más En el hecho De que queramos Todo de manera gratuita Inclusive muchas personas Se enojaron con Prime Cuando metió Ahorita Hace como dos o tres meses Su sistema de renta En Estados Unidos Es importante aclarar No nos lo cobraron A los mexicanos Para que no estén diciendo Ay es que 600 pesos Es mucho Claro que es mucho Porque se lo están cobrando A Estados Unidos Y allá eran 21 dólares Nada más Entonces si hay que tener Muy claro eso Y dejarnos en la mente Que si queremos avanzar Hacia esta transición De tener solamente Películas de manera digital Verlas con nuestras palomitas Hechas en el aceite Con los granitos De maíz Entonces si tenemos Que pagar por la película Y después Si la quieres adquirir En Blu-ray Tienes que volver a pagar O si la quieres comprar Para verla digital Tienes que volver a pagar Y así es como Funcionaría este negocio Que es un negocio No es caridad Entonces si hay que tenerlo Pues muy muy claro Y pensar que Ya no vamos a tener Algo físico No vamos a tener El aliciente De estar en una sala Con todo oscuro Con un sonido muy cabrón Sino que Pues la vamos a ver en la casa Pero en la casa También hay que pagar por ella Además creo que Cada plataforma Tiene como Sus ventajas Y sus fortalezas O sea En el caso específico De Disney Pues siento que La han hecho muy mal Este Ya tienen mucho delay Demasiado retraso En haber llegado A todo el mundo O sea es Disney Yo creo que Disney Si se hubiera puesto Las pilas Ya hubiéramos tenido Eso desde antes O sea Igual hasta sin falla La audiencia diría Pues yo quiero ver Mulan O no hubiera habido Piratería Se evitaban muchas broncas ¿No? Pero van tarde En ese sentido Van a llegar en noviembre De hecho Disney llega a México Con una alianza Extraña Que no está muy clara aún ahí Pero con Amazon Pues si no No sé Cuánto tiempo más Hubieran tardado En llegar a nosotros Y creo que sí O sea En el tema que tocas Lo mejor no es ver La piratería Y la gente Lo mejor se puede llegar A molestar a veces Por el precio De alguna película Pero es para siempre O sea Si compras una película A lo mejor en Google O en Apple Y demás Es para ti Y siempre la vas a tener En digital Y cuando quieras La puedes ver en tu celular En tu computadora En tu pantalla O sea realmente No es un gasto Si es una inversión Y más cuando algo te gusta Y en el tema Y en el tema de De las rentas Que está teniendo Amazon Me parece súper bueno Porque el catálogo Es bien amplio La plataforma de Amazon Es una de las que más Se ha puesto las pilas Netflix tiene producciones Originales Y ha tenido Y perdido muchos derechos De algunas productoras Sin embargo En Amazon Puedes ver inclusive Televisión de otros canales De Roku De muchas opciones Entonces O sea Al final de cuentas Puede ser un gasto adicional Pero también depende De qué tanto O qué tanta calidad De producciones Pues uno quiere ver Sí Además Aquí Algo muy importante Es que A final de cuentas Van a ver películas Que pase lo que pase Las vas a querer ver En el cine O sea Cuando salga la nueva De Spider-Man Te apuesto Que aunque la vayas a ver En streaming Primero vas a decir Pero primero la quiero ver En el cine Así con la pantallota Con el sonido Estar así Y gritar Y ver como La bola de frikis Aplauden Al terminar la película Eso es algo Que tú quieres ver Es algo que tú quieres vivir Porque así tengas Una gran pantalla Un gran sonido A menos de que seas Gumi No va a ser lo mismo Gumi necesita Estar hasta el frente Para ver 23 metros De pantalla Y sentir que no está en casa Pero no todos Tenemos eso Ahí solamente Quisiera entrar al kit A defender un poquito A Disney Con el hecho De que se tardaron No es que sea Disney fan Y los tenga que defender Ante todos Pero sí Entonces no es que Se hayan querido tardar Porque se les dio la gana Y porque Sino que el tema De poner servidores Dedicados a una región Es muy complejo Disney está invirtiendo Por ahí mencionaste bien A la alianza Que tienen con Amazon Van a ellos A aportar también Cierto capital Para mejorar Los servidores de Amazon Y que por medio De los servidores de Amazon Nos esté llegando Pues la El internet El internet Funciona en intercambios De data De datos Entonces El que Disney Plus No solamente Está el hecho De que Activen la plataforma Y ya Sino que necesitan Un tema de infraestructura Que en Latinoamérica Es muy complicado Porque no tenemos Buenos servidores De internet Que ahí ya es irnos A temas un poco más Técnicos Sin embargo El entrar con una nueva Plataforma A un país como México Que creo que México Es el país Más preparado Aunque ustedes no lo crean Brasil, por ahí Argentina Somos los países Con mejor infraestructura Y imagínense Cómo están los demás Si nosotros somos Los mejores Entonces por ahí Disney sí tuvo que Tener sus precauciones Para no dar un servicio Mal hecho Que con la carga De usuarios Si de por sí En Estados Unidos El primer día de Disney Plus Los primeros dos días Se cayó O sea Era imposible Acceder al sistema Las primeras horas Yo lo sé Porque lo pago Desde el día 21 de noviembre Que salió allá Y me costó trabajo Acceder desde Desde el primer momento Imagínense Cómo hubiera sido Estrenar una plataforma Si no tiene servidores Dedicados Para la región También entra el hecho De las licencias Que no en todos lados Es la misma En México Tienen por ahí Regadas un montón De películas En Netflix Sigue estando una De Spider-Man Me parece En Prime Acaban de quitar Todas las películas Que habían llegado Por acuerdo A Prime Video Entonces Son un montón De temas De licencias Que a lo mejor Tenían Con Canal 7 Que ahora Tienen que revisar Cuáles van a poder Pasar ellos En su sistema Cuáles les van a quitar De estarlas pasando Cada sábado Entonces creo que Esos son los temas Principales Por los que Disney Plus No ha podido Todavía llegar a México Ya lo vamos a tener El 17 de noviembre Lo cual me va a hacer Muy feliz Porque ya voy a poder Verlo directamente En mi pantalla Sin tener que hacer Mirroring Entonces ya voy a tener También Dolby Vision De ahí también Recae el tema Que decía Beto Por muy buena pantalla Que tenga Por muy buen sonido Que tenga Que yo sé Que la experiencia Va a ser mucho mejor Si estoy en mi cama Y viendo las películas Siempre vas a querer La experiencia del cine Porque ya estamos Acostumbrados a ella Porque nos gusta Ir con los amigos Porque nos gusta Comprar palomitas Aunque las de nuestra casa Estén más ricas O sea Los nachos Comprarte tu hot dog Gigante Agarrar Los chilitos Para ponerle a tus palomitas Aunque no lleven Entonces Creo que ese tipo De experiencias Son las que no puedes matar Y que Pues también entran Dentro del consumo Que hemos tenido Dentro de toda nuestra vida De entretenimiento Los videojuegos Que ahorita se están extinguiendo Como ya De manera física Que tocamos En el Hace dos podcasts Que ya todo se está viendo También de manera digital Las marcas como Xbox y Playstation Siguen vendiendo físico Porque saben que hay gente Que quiere seguir abriendo Su caja Cuando compras tu juego A mi ya personalmente Ya no me gusta tanto Pero pues yo soy una persona Que también Ha ido cambiando De preferencias De gustos En consumo Y de contenido Entonces creo que El cine siempre va a ser importante Si es Muy muy Vitalicio Que buscan Una manera De salir adelante De no se si poner Autocinema Sea la solución A mi Tampoco me gustan Los autocinemas Pero pues yo soy una persona Que no gusta De muchas cosas A mi me parecen Muy incómodos No solo por el hecho De que Pues los policías Te están revisando A cada rato Para que no hagas Cochinadas Sino que la pantalla Está muy chiquita Estorba El parabrisas Del carro Los reflejos De los demás Siento que no es Una experiencia óptima Para mi Los autocinemas No son el futuro Si podrían ser Una solución Provisional Pero también Requieren Muchísima inversión De parte De los grandes Distribuidores En este caso Los dos que tenemos En México Como Cinemex Y Cinépolis No se que tanto Estén dispuestos A arriesgarse O mantener Así como han tenido Su operación Yo creo que en este caso Si es mejor Buscar una solución Creativa Que pueda cumplir Con las normas De seguridad Las normas De sanitización De este tipo De normas Que tenemos A nivel mundial Y que la gente Pueda seguir yendo A un lugar A ver las películas Y estrenos Pero tampoco creo Que valga la pena Porque las grandes marcas Pues ya retrasaron Sus películas importantes Entonces Ahí reitero Que van a proyectar Si te ponen 20 autocinemas Que vas a ver En esos autocinemas Si todo está retrasado Y aparte Hay otro problema Ahí Porque como tú Bien lo dices La gente De los cines Lo que van a querer Es obtener El mayor La mayor posibilidad De ganar Y Que es lo que vas a hacer Si llega Una Producción Grande o mediana La vas a poner Pero que pasa Con las pequeñas Producciones Ni a trancasos Van a entrar Ellos son Quienes En realidad Tienen Un gran problema Porque antes Podían entrar En una Dos salas De un complejo Y en salas Independientes Pero ahora Incluso Las independientes Van a tratar De buscar Más las producciones Grandes Porque No me imagino Alguien que diga Como que Tengo ganas De arriesgar Mi vida Para ver Una película Totalmente desconocida A menos que sea Un hippie Que va siempre A la Cineteca Y generalmente Ellos van a la que Está al aire libre Porque es gratis Exacto Con tapetitos Que ahí también Esa gente Está acostumbrada A que sea gratis Como ya lo dijiste Se tiran en el pasto Esperan el horario De proyección Y ya no tienen que pagar Entonces también Lo veo difícil Que esa gente Sea target De un autocinema Y que quieran ellos Ir a pagar una película Que Pues mejor se esperan A que la proyecten Ahí en Coyoacán Y ya no tienen que estar Yendo a invertir En proyectos Que además Seguramente no son De su gusto Porque Pues son más Acostumbrados A proyectos Independientes O sea Si es complicado Ahorita Está muy difícil El llegar Al target Del cine Sobre todo Y un montón Más de industrias A mi me preocupan Por ejemplo Los tacos Los restaurantes De tacos Porque la gente Ya no está yendo tanto Y seguramente Van a tener que cerrar Varios Si no es que ya cerraron Y por ahí también Pues aunque lo diga Como chiste No solo Esta industria del cine Sino muchas más No tanto por ahí El e-commerce Y los videojuegos Creo que son las únicas dos Que se han venido Pues saliendo adelante Con la manera Pero porque ellos Pero porque ellos ya nos venían Pues acostumbran De otra manera Inclusive a mi Amazon Siempre me ha gustado más Desde que salieron en México Y podías adquirir un portahuacates Entonces Seguir comprando en México Para mí es En Amazon México Es un placer O sea No tengo problema Los videojuegos Como pues en prensa Siempre nos mandan Códigos Ya estoy muy acostumbrado Al formato digital Entonces Pero en el cine Si es muy complicado Que de un día para otro O de un año para otro Ya cambiemos las El cómo la gente lo vive Cómo la gente quiere acudir Cómo pagas por estas películas Creo que si está muy muy difícil Muy complejo Y si habrá que ver Cómo pues se puede apoyar ¿No? Esta industria Que creo que a todos nos gusta Todos amamos el cine Por alguna u otra razón A mí me Me gustaba mucho Ir con Beto A las funciones de prensa Porque Pues era muy entretenido Lanzarnos Y platicando En el camino Después Salir y hacer teorías Entonces creo que Todo ese tipo de cosas Son las que Pues no podríamos ¿No? A menos que La veamos juntos en Zoom Lo cual sería muy romántico Y creo que deberíamos hacerlo Amigo Pero Estaría bien Si extraño ir contigo A ver las películas Porque pues creo que El 90% de películas Las veíamos juntos Entonces Ya aparece Declaración de amor A este podcast Ya Ponle de título Declaración de amor sorpresa Por favor Además de que Le arruinaba Muchas películas Así de Ah estaría bien Estaría bien loco Que pasara esto Y al final Pasaba Beto es una persona Que analiza muchas situaciones Y por alguna razón misteriosa Adivina el final Entonces él me decía Así como de Ay estaría bien loco Que ese güey fuera el asesino Y diez minutos después Así de Ay él es el asesino O cosas así Que estuviera muerto Ajá Y estaba muerto Y es como de Maldito perro Deja de spoilearme Sin querer Entonces sí Son experiencias Que pues A los nerds De este tipo De cuestiones Nos fascinan Y que Pues como lo suplimos No hay manera Sí Además hay películas Que por la manera En la que están hechas Y el detalle que tienen No son para tele O sea a lo mejor Si vas a disfrutar La historia Y vas a conocer Qué pasó y demás Pero no sé Temas de foto De color De sonido O sea son experiencias Muy importantes Que no van a A vivirse en la casa ¿No? Y que de eso Nos hemos perdido Y en el tema Del autocinema Que tocaste Apenas que fui La verdad es que Están con todo O sea están muy bien Organizados Tratan de darte La mejor visibilidad O sea la experiencia Que tuve fue buena Fui a ver Into the Spiderverse La cartelera Que ellos tienen Es por ejemplo Las noches de terror ¿No? Entonces por lo menos Ya para salir Con tu familia Y relativamente En exponerte Los coches Los ponen A cierta distancia Una capacidad baja O sea es un buen Desahogo Para decir Sabes que estoy Harta de también De estar viendo La tele en mi sillón Vamos a ver Una película Fuera de casa En una experiencia Que no es cotidiana Y que no es de todos los días Y pues también se aprecia También está cool Pero también está Los que no tenemos Carro Y somos pobres Entonces Es que son muchos Factores que complican Que complican El que vayamos A un autocinema No es solamente Como ir a la plaza Universidad Y tomar el metro De aquí De dos cuadras Y llegar al cine Caminar hacia tu Butaca Y listo El cine Pues en auto Si requiere Otras cosas Que a lo mejor Nosotros tenemos Pero que no Todo el mundo Posee Entonces creo que Si es muy complicado Por muy buena experiencia Que te brinde Nunca van a tener La misma audiencia Nunca van a tener La misma cantidad De gente Aunque estrenaran Avengers Endgame 2 En un autocinema Creo que no habría La misma El mismo aforo De gente Nada Porque Pues no No se cumplen Las condiciones Y aunque algunos Como autocinema Coyote Creo que ahorita No están funcionando Así Pero la vez que O las veces que fui Antes de la pandemia Tenían como unos Silloncitos En donde te podías Sentar tú Si no llevabas carro Ahorita creo que Esto no lo están haciendo Por obvias razones Entonces Necesitas carro Y pues yo no me voy A comprar un carro Para ir a ver Into the Spider-Verse Otra vez ¿No? O sea puedo ver Into the Spider-Verse En mi casa Y ahorrarme el gasto Del carro ¿No? Porque pues No creo que el del Uber Me quiera acompañar ahí Si le digo Oiga señor ¿Quieres saber Into the Spider-Verse Conmigo? Le compro unos nachos O sea no creo Que eso llegue a suceder Le compro una hamburguesa A Godzilla Uff ¿De qué quiere sus palomitas Señor del Uber? Obviamente no va a pasar Bueno y que Al autocinema Ahorita que estamos Hablando de eso Le ha ido muy bien Ya se expandió Ahorita hay en Aguascalientes Puebla Por lo que pude ver Entonces Es una buena solución Como dijiste En estos momentos Para algún público Sí Que también Retomando el punto Que había dicho El Vogue Una de las cosas Preocupantes Es todo lo que está Alrededor del cine Porque en realidad La experiencia No solamente es ir A ver la película Es Nos ponemos de acuerdo Comemos algo antes O después de la película Si la película Que quieres Inicia dentro De dos horas Vamos a bajar A ver Que hay en una tienda Vamos a echar Las maquinitas Aunque el pretexto En realidad Es una película Hay muchos negocios Que se benefician De esto Y En este momento También ahorita Están sufriendo Porque antes de decir Ah sí Vamos a universidad A ver una película Ah va 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 De ahí echamos unas alitas Y ahora es como de Vamos a dar una vuelta A la Mejor vamos a ver Una película Por eso O vamos a jugar Among Us Entonces Pues ya Está Está cayendo Mucho 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 Todo lo que estaba Alrededor de este Cine Sí pero Mientras O sea También hay que ser Conscientes Todavía no hay vacuna No podemos salir Como con seguridad Y como hemos dicho Voy a poner mi vida En riesgo Para ver New Mutants Por ejemplo Me hubiera encantado Hacerlo Pero realmente No No me arriesgaría Yo ni siquiera he visto Tenet Y yo moría De ganas por ver Tenet Entonces También moría por ver Tenet Sí 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 O sea Son cosas que Sacrificas Y que sí como dices Yo no pienso arriesgar Mi vida Por una película De Christopher Nolan Por muy buena que sea Y ahí por ahí Vi que las reviews No han sido tampoco Tan buenas Entonces Ya no me queman Tanto las habas Por verlas Sin embargo Si hubiera habido La oportunidad de ir Aún con malas reviews Obviamente hubiera ido Entonces Hay pues sí Refutar el punto Que dice Beto De que ir al cine Era más una experiencia Que englobaba Muchas cosas O sea Nosotros Saliendo de las funciones De prensa Solíamos ir a comer A unos tacos Que están enfrente De cine De universidad Muy buenos Por cierto Y pasan por ahí Pues unos de suadero Que están enfrente Entonces solo crucen la calle Y ahí están O luego hacíamos tiempo En un café Que es de una exnovia De Beto Saludos Exnovia de Beto Saludos Hola exnovia de Beto Muy buenos chilaquiles Muy buenas malteadas Y ese tipo de cosas Era lo que nos gustaba ¿No? A veces sí decíamos Vamos a ponernos A hacer tiempo En tal lugar O vamos a capturar Pokémon Luego ya nos vamos Al cine Creo que esa experiencia Es la que nos está Cortando Y a mí A mí no me motiva Por muchos maratones De terror que hagan No me motiva A ir a un autocinema No quiero volver a ver Mismos refritos Todo el año ¿No? Y es que Ese mientras Que tú mencionas bien Viri No sabemos cuánto Va a durar ese mientras O sea Ahorita estamos diciéndolo Es una buena solución En el transcurso Pero es que ¿Cuánto va a durar Ese transcurso? Nadie lo sabe O sea Desafortunadamente Aunque muchos ya deseamos Y yo en abril O en marzo Cuando empezó todo esto En mi mente Ya en octubre En septiembre Inclusive Ya lo veía yo factible Que ya todos Volviéramos a nuestras actividades No se ha logrado Ya se dice Que por ahí Que por diciembre Empezamos que noviembre Ahora que Para marzo Ahora ya dicen Que para junio Entonces Afortunadamente Y aunque deseamos Con todo el corazón Volver a las actividades Que teníamos Es imposible Determinar cuánto tiempo Más vamos a tener Que mantener La distancia O si va a ser Para toda la vida Si ya no vamos A poder salir Sin cubrebocas No sabemos Cómo va a ser Esta situación Cómo los cines Pues No solamente Van a tener que Sobrevivir Este mientras Sino que El mientras Va a ser para siempre Estemos ante el final De los cines O del mundo O sea Ahorita todo es incierto La verdad es que Por mucho que Neta nosotros Deseemos Y que estoy viendo Tu cara sufrimiendo Aunque la gente No la vea Yo les describo Que Viri en este momento Está sufriendo demasiado No sabemos Cómo Cómo va a evolucionar La situación Qué tan Qué tanto va a evolucionar El virus Cómo Cómo se va a seguir Contagiando a la gente O si todos Moriremos Haremos zombies Creo que sí Es un poco Pues difícil Muy difícil Que queramos Volver a nuestras Actividades Y que Pues en este caso Particular de los cines Que es lo que estamos Hablando Sepan cómo reaccionar Una inversión Sería demasiado riesgosa Porque no saben Si a lo mejor Mañana sale ya La vacuna Igual estamos exagerando Y dentro de dos semanas Ya todos estamos Vacunados Y ya los cines Invirtieron en autos Cinemas Entonces Una inversión Creo de Para adecuar Salas O para poner Nuevas salas O autocinemas O lagocinemas O lo que tú quieras Tacocinemas Inclusive Que a mí me encantaría Un tacocinema Que es un puesto de tacos callejeros Y enfrente de una pantalla gigante Uff A mí me encantaría Pero Sí Sí No me vayan a robar la idea Por favor Ya Deja de aguardo De una vez El tacocinema Hola Les tengo una idea Aquí El tacocinema Es mía Ayer se me ocurrió Sí Imagínate Ponemos guacamole De un lado Salsita roja Del otro El borrego viudo Con pantalla El borrego viudo Con pantalla Ya me fallaste Ahí No Sí ¿Qué pasó? El borrego viudo Solo rifa Si estás borracho Exactamente No Pero ¿Por qué vas a ir al cine Borracho? ¿Te vas a marear ahí? Vas a vomitar todo el taco Claro que no También es una experiencia Por ejemplo Puedes ver Doctor Strange así Y está interesante Alicia en el País de las Maravillas Y también Pues Hijo Eso ya no lo veo tan viable Pero Yo creo que al cine Debes ir En tus cinco sentidos También Eso es importante Sí Ya luego van a querer El Pacheco Cinema En Coyoacán Sí, pero ya después Van a querer todo Ahí el El borracho cinema El Fitness cinema Ay no Qué hueva Imagínate Estar en tu elíptica Barra de ensalada Con Con Bárbara de Regil Presentando Uf Creo que estaría Increíble O sea Son posibilidades Que A lo mejor Se concretan ¿No? Sí, sí, sí Pues ya estaremos Dentro de dos años Lamentándonos Por no patentarlo El taco cinema El drag cinema Felicitando a Bidi Por venderlo De buena manera Y que ella sea La principal Embajadora De los taco cinemas De todo el mundo Entonces Ya la iremos A visitar a su mansión En algún lugar De Hollywood A comer tacos Como creadora Como creadora De los taco cinemas Ey, obviamente Porque se me ocurrió No, te lo juro Que se me ocurrió A mí sola Sí, yo Así estaba Echándome un taco Y dije Estaría padre Ver una película Taco cinema Exacto Taco cinema Así Que había taco game ¿Nunca fueron Al taco gamer? Ah, sí Sí, de hecho Mi último cumpleaños Lo celebré Es muy hermoso Yo discrepo Un poco Porque su comida Es Su comida Es un tanto mala Sí Te sirven frío Te sirven de mala manera Y O sea, el concepto Está bien Pero ahí volvemos Al tema de las experiencias ¿No? No tanto de lugar O sea Taco game O no No solo taco game La mayoría de bares Gamer Restaurantes gamer Que existen en México Son muy lamentables Tienen un nivel Bastante bajito Por ahí Los estándares No son tan altos Pero la experiencia De ir con tus cuates Chelear Echarte la reta Creo que es lo que Pues al final de cuentas Nos gusta ¿No? No tanto los lugares Será muy cool Justo eso ¿No? Como la experiencia Dejar todo el De taco Sino lo que compartías Cuando ibas Sí Los tacos eran muy malos O sea Yo pedí uno De unos de arrachera Que costaban 120 Por tres tacos Y era carne fría Tortilla casi dura Quemado Te daban Ajá Carne dura Que no tenía No tenía jugo O sea Bastante deplorable Y no los critico Amigos de taco game Saben que No me caen tan mal Pero si era un servicio Un poco malo Igual en arcade Y en el otro Que fuimos Donde me vendieron Un hot dog De 80 pesos Sin nada Porque los condimentos Te los vendían aparte Era una experiencia Bastante lamentable Ir a Vares Gamer Entonces Eso sí No lo extraño Yo sí extraño Uno que estaba En el estado de México Muy muy lejos Se llama Zona Esmeralda Donde estaba Ni siquiera sé Si exista todavía Pero estaba bien chido Eran como salas Como cuando vas a ver A Buffalo Wild Wings Este Un partido Y te dan una sala Literal como de casa Para ti solo Igual Te dan una sala Como de casa Para ti solo Y una consola Ese estaba cool Ojalá exista todavía Y si no que Descanse en pase O sea como un karaoke Coreano Pero de videojuegos Ajá Ándale Suena bien Obviamente no arriesgaría Mi vida De todo México Por ir a ese lugar No, no, no Son Esmeralda Son Esmeralda Valía la pena Valía la pena Valía la pena Arriesgarse Dice No Ahí lo que menos De lo que menos Miedo tienes Es del COVID Ahí Sí, no Ahí primero temes Por tu vida Antes del COVID No Ahí no se temía Por su vida Pues yo lo Lo noto un poco dudoso Tu sonrisa Me causa un poco de duda Entonces Nah Espero Ajá Lo voy a investigar A ver ¿Seguirá vivo? Quién sabe Ya lo averiguaremos En otra En otra emisión Ay, aquí está A lo mejor En el próximo podcast Te invitamos al dueño De Son Esmeralda Que nos diga Si lo inseguro Señor, nos puede contar Si el Bar Gamer Sigue abierto o no ¿Usted ha ido A un autocinema? ¿Le parece buena idea A un taco cinema? Entonces ¿Qué piensa El taco cinema? ¿Pagaría usted Por sus tacos Mientras ve su película? ¿Cuánto estaría dispuesto A gastar? Ajá Hacemos un estudio De mercado Exacto De una vez Bueno Y con estos ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Qué es lo que esperan ver Próximamente Del universo cinematográfico? Y también del cine ¿Por qué no? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Me gustaría Seguir viendo Producciones nuevas Sé que es complicado Y que lo que estoy pidiendo Es que Quien hace estas películas O series Pongan en riesgo su vida Pero el entretenimiento Debe de seguir Y debe de haber algún camino Para seguir creando Y en cuanto a los cines Pues les deseo Mucha paciencia Mucha luz Que encuentren un modelo Con el cual puedan Pues que no les impacte Tanto el daño Que está causando La pandemia Que sigan apostando Por cosas nuevas Por sus plataformas Digitales Ahí les apostaría mucho Como el cine Polisclick Siento que ahí le falta Eso a algunas otras Compañías de cine Que no tienen eso Y en el universo Cinematográfico Pues Nada más nos están hypeando Pero por lo menos Sé que Cuando uno está Muy aburrido A veces es cuando Crea cosas maravillosas Y espero que Todos los productores Y directores Tanto de Marvel DC Y todas las distribuidoras Puedan estar Teniendo en su cabeza Guiones maravillosos Para que después de la pandemia Se venga una etapa De cine hermoso Si ya estamos sufriendo En estos momentos Pues después seguramente Con toda la creatividad Que está surgiendo Ahorita Van a venir cosas Bien padres Entonces Solo paciencia Este Y que se sigan Concretando Cosas Para después Porque ahorita pues No se puede hacer mucho Y que después Sea Ya mañana Casi casi Que pase todo esto pronto A mí se me hace Un poquito difícil Que el después Sea Sea próximo Sí Las decisiones Que están tomando Creo que las productoras De aplazar tanto Porque No sé Doom pudo haberse ido A marzo Abril Pero se fue hasta octubre Entonces Este tipo de decisiones A mí ya me dejan Un poco Desconcertado Un poco triste ¿No? De saber Que Tanto los conciertos Como Como las películas Ahorita ya vimos Que Pues hay un Hay un festival De metal En Europa Que declaró Que si En marzo No puede realizar Su edición Va a cerrar De por vida Ya no va a haber Una edición nueva En 2022 Este es un riesgo Que también Corre Domination Que es un evento De Ocesa Muy grande Y que posiblemente Pase con Producciones de cine Que yo no deseo Que eso suceda Esperemos Si podamos ya retomar Actividades muy pronto Que podamos salir Convivir Por ahí Pues si podemos Encontrarnos Ir por unos tacos Y ver una película Creo que sería lo ideal Ojalá que Pues si El mientras Sea para los cines Lo menos desastroso Que les funcione Que puedan recuperar Algo de dinero O que al menos Se vayan tablas ¿No? Que puedan mantener Su operación Y para que ya Cuando esté seguro Volver a las salas de cine Pues sea una experiencia Religiosa Como diría Enrique Iglesias Y pues el MCU Yo ahorita Mantengo bajas Mis expectativas No quisiera Hypearme de más Por algo que quizá No suceda Yo solamente Quiero seguir viendo A Tom Holland Y ya estoy A todo decir Te amo Tom Holland Por si quedaba la duda Te amo Tom Holland Y Elizabeth Olsen Uff Sí Sobre todo Bailando Umbrella Por si me escuchas Under my umbrella Porque sé que me estás Escuchando Porque sé que vas a abrir Tu Spotify Y nos vas a escuchar Chiqueto Obviamente no se escucha Exacto Pues justamente Como dicen Algo muy cierto Que dice Viri Es que El hombre Después de El encierro Después de la tragedia Después de la depresión Siempre necesita Sacar Y es cuando Salen cosas Muy interesantes Ha salido Muchas obras de arte Muy fuerte Debido a esto Entonces yo creo Que también Por ahí Vamos a ver Algunos bosquejos De genialidad Después de todo esto Esperemos Justamente El apartado online Ahorita Yo lo veo Como La única salvación Posible Bien lo acabas De decir Tanto a cine Como espectáculos Hay Hay conciertos Hay shows Tanto teatrales Como de comedia Que ya se están Realizando online Si bien No es lo mismo No está La interacción De Del artista Con el público Al menos Es una manera Que nos puede Distraer Cuando puedan También Apoyen A los negocios Pequeños Porque son los Que ahorita Están sufriendo más De que No Salimos tanto Entonces Ese taco Que antes Se te antojaba Ahora no dices Ah se me antoja Un taco Que venden Aquí a una hora Voy a salir Nada más por eso No va a pasar Entonces Cada que puedas Consume un poco De lo local Apoya A los pequeños Empresarios Y sobre todo A cuidarnos Yo creo que eso Sería lo más importante Y en cuanto al MCU Y todo eso Yo creo que vienen Cosas interesantes Me encantaría Que justamente Se empezara a tejer Todas estas historias Y por ahí Se hermanen Las productoras Y veamos algo Muy 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 fuerte Unido Y no sé Un onslaut Un House of M Uf onslaut Estaría cool Eso no lo había pensado Algo Algo choncho Debe venir Ajá Y obviamente Todos sabemos Que va a volver Iron Man Como clon Como robot O como inteligencia artificial En What If Seguramente va a volver Como zombie Y va a tener su voz De Robert Downey Jr Hasta como zombie Se los aceptó Sí También nos faltó Tocar por ahí El tema de What If Pero ¿Saben qué Los podría hacer más felices? Si son una marca Y nos depositan 50 mil pesos Eso los puede hacer Muy felices Sí Apoyen el negocio local Como dice Beto De aquí somos tres negocios Podrían apoyarnos O mándenos tacos Si no nos quieren depositar Mándenos tacos Ah sí Tacos Del paisa Chilaquil Es el bueno Uf Por Metro Culhuacán Ay se me hizo algo En la boca Perdón Bueno Pues Viri ¿Dónde te encuentra La gente? Me pueden encontrar En Twitter En Instagram En Twitch Y en Youtube Como Viri Soto Soto con doble T ¿Voc? Este A mí me encuentran Como Víctor RKO En todas las redes Con doble R En algunas tiene punto En algunas tiene guión bajo Pero en casi todos lados Me llamo Víctor RKO Me encuentran En Demoníaca.mx Tenemos noticias diarias Memes Mucho contenido Entonces Para que nos den follow Sigan a Kikirly Y a Zerolag Y a Zerolag ¡Kikirly! Esa es la actitud Eso Y bueno Yo soy Alberto López Me pueden encontrar Como Bebeto López En todas partes Y ya escucharon Zerolag Vámonos al Warzone Muchas gracias Viri Vic Gracias por estar aquí Un abrazo Y espero verlos pronto Ya cuando se pueda Sí Muy pronto Voy a echar las retas Mínimo Entonces vámonos al Warzone Por lo menos Que hoy voy a manquear Eso Eso Gracias a todos Por llegar hasta acá Los quiero Yo también Un abrazo Bye Adiós Estuviste en La Vanguardia Bye La Vanguardia A La Vanguardia Con Víctor Sánchez Y Alberto López